Cansancio crónico es una sensación de falta de energía, de agotamiento o desgano. Es una falta de energía y de motivación que no está relacionada a la somnolencia que es la necesidad de dormir o a la apatía que es el sentimiento de indiferencia o de no importar nada. Es importante aclarar que el cansancio es un síntoma físico y psicológico que debe durar varios meses para ser considerado crónico. Comúnmente la gente relaciona el problema de la falta de energía con el estrés y la carencia de vitaminas. Sin embargo, la causa suele ser nuestro estilo de vida, alimentación poco balanceada y desordenada, sedentarismo, malos hábitos de sueño, tabaquismo y alcoholismo. Los síntomas, fatiga y cansancio nunca antes experimentado que no cesa con el descanso. La fatiga se incrementa luego de realizar actividad física o ejercicio que en condiciones normales sería tolerado y sin problemas. Los dolores de cabeza, garganta y en las articulaciones. Sensibilidad en los ganglios limpáticos del cuello o axila. Fiebre leve. Debilidad muscular en todo el cuerpo o en distintas partes que no es causada por ningún trastorno conocido. Las mejores actividades para la recuperación son las siguientes. Una alimentación saludable, fármacos antidepresivos en alguno de los casos, por lo regular antidepresivos, triciclos en dosis bajas, la terapia cognitivo-conductural y el ejercicio gradual para ciertos pacientes, medicación y técnicas de manejo del sueño. ¡Gracias!